Saludos inversionista, vayamos directo al grano. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy veremos las perras noticias del 2 de febrero de 2023. Antes de comenzar les recuerdo que hay estafadores en los comentarios, favor de tener cuidado y reportarlos. Les recuerdo de mi curso de criptomonedas totalmente gratuito para que lo vayan a ver y si se quieren ganar un dólar pagado en Bitcoin, las instrucciones están en el comentario fijado. Comenzamos hablando sobre Dogecoin, ya que PleaserDAO y PleaserHouse han anunciado que van a hacer una subasta del sillón original del meme de Dogecoin. Si, así como lo oyen, este sillón original estará en subasta a partir del 7 de febrero y se espera que termine con un precio de millones de dólares. Ya veremos con qué precio termina este sillón. Hablamos sobre Michael Burry. El aro de la película Big Short, Michael Burry, decidió eliminar su cuenta de Twitter luego de una predicción críptica del mercado antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. El tuit de Burry, que consistía en una sola palabra, vender, se ha compartido ante una reversión inmediata tanto en la criptomoneda como en los mercados tradicionales, después del anuncio de la Reserva Federal de un 0.25% de aumento de la tasa de interés. Lo impresionante es que Michael Burry decidió borrar su cuenta de Twitter, ya que posiblemente se arrepintió de haber dicho eso tras haber visto que el mercado subió. Pero no sabemos con exactitud por qué decidió borrar su cuenta de Twitter, ya que algo común de él era borrar todos los tweets que dejaba en su cuenta de Twitter, pero borrar la cuenta como tal no es algo muy esperado de él. Hablemos sobre Amazon. El servicio en la nube del gigante del comercio electrónico Amazon, Amazon Web Services, está contratando personal para ayudar a aumentar su clientela en el espacio Web3. Esto, sin duda alguna, da señales claras de que Amazon se está expandiendo hacia el área de la Web3, incluyendo criptomonedas y tratando de llegar al sector de los NFTs. Hablemos sobre la NFL. La NFL anunció planes para el primer concierto virtual del Super Bowl, con los estilos vocales y los movimientos capturados en movimiento del artista del Hip Hop, Zawidi. El concierto se lanzará durante el fin de semana del Super Bowl en Roblox, el popular juego multijugador en línea. Sin duda alguna, esto, a pesar de que no es un metaverso como tal, es una muy buena integración de que todos los eventos se basarán en el futuro dentro de videojuegos y dentro de esos entornos que podrían ser considerados una especie de metaverso. Ya que hablamos sobre metaversos, hablemos sobre meta. Un juez federal de Estados Unidos ha dado su visto bueno al gigante tecnológico meta para que siga adelante con la adquisición de una empresa de realidad virtual. Esto, sin duda alguna, le da meta una luz verde, ya que significa que no estarán tan restringidos en adquirir compañías del metaverso a como si lo están con compañías de redes sociales. Sin duda alguna, meta podría aprovecharse de esto y comenzar a comprar muchas empresas que se senten en el metaverso, de esta forma tratando de convertirse en el epicentro de todo el metaverso en el futuro. Si pasamos al análisis de excepción de Bitcoin, vemos a Bitcoin en los 23.800 después de haber llegado a los 24.000 dólares y al índice del miedo en 60 lo que es de haber codicia. Miremos que se gana el dólar pagado en Bitcoin. Un estafador. Y se lo llevó Gelex. Ya saben, siempre comenten, ya que podría ser el próximo ganador. Esto sería todo. Espero que les haya gustado el contenido. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.